... Boxen a la campana, empiezan las emociones, pantalón azul para Calafate, turquesa para Ojeda, en este choque de invictos, y ya se ubica en el centro. El local, allí va, queriendo acortar Ojeda. Lo espera con un gesto de tranquilidad Calafate. Que ahí mete el jab, achicando Ojeda. Luce, le diría, más morrudo, Silvana, a simple vista, el de pantalón turquesa. Tiene mejor talla Ojeda. Envergadura de Ojeda, está físicamente más armado. Posicionado bien en el centro del ring. Pero los números indican que el que tiene la mano picante es Calafate. Veremos. Trabajando con el jab, al cuerpo Ojeda. Otra vez, pero lo encuentra con el cruzado. Calafate. El desafío será, para el pantalón azul, sacar el timing de los avances de Ojeda, que necesitará la corta. Allí va, los dos llegaron. Mejor Calafate. Que empieza a soltar la izquierda y trabajar con los golpes largos. Recalcule, vuelve a achicar con el jab, bien firme Ojeda. Y observa Calafate, buena mano, trabajando con el áper. Atención, que llegó el visitante. Es el boxeador que está construyendo la maniobra. Y ahí metió un cruzado furioso que impactó pleno en el mentón de Ojeda. Y ataca, y ataca Calafate. Aguantó a pie firme. El de Villaguay, que busca cuerpo. Quiere cruzar la izquierda, llegó por dentro Calafate. Atención, que se está prendiendo, la pelea es corta. Hay cuatro rounds, no hay mucho tiempo, hay que demostrar. Buen gancho abajo de Ojeda. Atención, que responde con la derecha cruzada Calafate. Linda, linda, linda la pelea. Están sueltos. Parece que no les importa lo que viene del otro lado. Otra vez, filtrando la derecha, cruzando la izquierda, llega Calafate. Tocando el cuerpo Ojeda. Empezó a trabajar a la zona blanda, entendiendo que quizás allí acierte más. Lo espera Calafate, que mete paso atrás. Ante la chica de Ojeda, allí va Calafate, tocando el cuerpo. Cuando estamos entrando los últimos, 30, pasa el ataque. El de la costa. Muy buen primer asalto. El que construye, el que iluana combinaciones es Enzo Calafate. Los dos llegan a destino. Trabajó y llegó por dentro Ojeda cuando quedan casi 10. Metió una buena foto, pero no sé si alcanzará allá, les dirá Silvana. Esperando Calafate. Recalculando Ojeda, buena izquierda de Calafate cuando suena la campana. Segunda vuelta, Luciano Jornal. Segundo round. Y otra vez se planta en el centro Ojeda. Es una pelea, se diría, riesgosa prematuramente, porque hoy en día el invicto se ha revalorizado, Silvana, en el boxeo mundial. Allí toca con la izquierda, mete 1-2, Calafate retrocede, quiere con el upper. Se salvó Ojeda, que de todas formas está en la zona, tirando la media, trabajando con cintura. Calafate, lindo cross. De parte de Ojeda, lo pescicó a Calafate, que sonríe, pero tuvo un tramo de pasividad. Primer momento de desborde en la pelea. Provocado por Ojeda. Máxima acción, con apetito ofensivo. Y sumó un punto importante en esta segunda vuelta. Ahora tendrá que responder Calafate. Va con la izquierda, anticipaba bien Ojeda. Atención que el local está intentando encontrar su boxeo, llegó al cuerpo Calafate, mete el upper, cruce izquierda. Bien por Calafate, responde Ojeda, de toma y dame. Y a rato se activa la vuelta, se pone linda, de no pestaneo. Allí va otra vez a buscar la corta Ojeda, buscando bien con el gancho, trabajando en la zona blanda, cerradito Calafate. No se puede quedar porque está dejando que el local haga y deshaga a su gusto. Sí, está creciendo en la pelea, la autora Ojeda, quiere ser protagonista. Hay un quedo físico también en las acciones de Enzo Calafate. ¡Vamos! Luzando la izquierda, Calafate. Respondiendo, pero con escasa cantidad en este tramo. Luce más confiado por Ojeda. Quería con la mano boleada Calafate, no llegó bien, no llegó firme. Espera por demás el marplatense. Quiere con la izquierda, buena cintura de Ojeda. No está trabajando con el jab, Calafate. No, y no está en la misma distancia que sí la supo encontrar en la vuelta anterior. Allí filtró la derecha, aunque sin power. Hay una falta de sincronía en los movimientos de Calafate en esta vuelta. El que se mantiene bien armado es Ojeda. Entró en confianza, que amaga, que quiere ir, que buscará meterse. Mentalmente está en ganador. Cambió el chip en el descanso. Allí está en la zona que le conviene. Cruzó linda, derecha arriba. Cuando decimos descanso, también es el momento oportuno para escuchar la esquina. Atención, que filtró un gancho bien, bien preciso. Ojeda, que cruza a la derecha. Le plantea la guerra a Calafate, que se quiere prender, pero me parece que el de Turquesa sabe más en ese terreno. Llegando con el jab. Respirando por la boca, sorprendido Calafate, que se había llevado el primero. Y ahora tuvo un segundo round bien complicado. Uno, dos de Calafate. Quiere con la derecha. Cruza y llega sobre Ojeda. Que aguanta, le muestra que se rompió el guante. Cuando suena la campana, terminaba con la combinación de Ojeda. Claro, se rompe el guante en la parte del pulgar. Dejó a ser bogado, terminó el segundo. Y ahora sí, tercer round. Y sale a tirar Ojeda. Veremos si recuperó aire para imprimir la presión del segundo round. Jab de Calafate. Esa es la distancia para el Mar Platense. Que toca, que se mueve. Que estira a la izquierda. Parece complicar ese llave Ojeda que de ratos recalcula. Está intentando realizar lo que hizo en el primer asalto. Calafate. Es el plan. Es el plan. Quizá no sea de lo más comercial, pero hay que ganar. Lo demás se ve. Uno, dos de Ojeda. Fíjese que prácticamente Nilo mira al rostro. Mira sus movimientos. Mira la cintura, la cadera. En la cadera está el primer indicio hacia dónde va a ir un boxeador. Se enseña en el gimnasio el engaño. No mirar a dónde uno va a tirar para intentar sorprender. Buen cross de derecha de Calafate. Después llegaba el cuerpo Ojeda. Hay muchos boxeadores que miran los pies. Aplica movilidad. Llega con el gancho. Calafate empieza a crecer. Cruza a la izquierda. Llega al cuerpo Ojeda. Ahí está la corta. Levanta con el upper. Calafate. No fue pleno. Sale de la acción Ojeda. Cruza a la izquierda. Otra vez trabajando en la zona blanda. Responde también abajo Calafate. Está con la guardia alta y firme. El demar del plato que llega con buen gancho abajo. Retrocede Ojeda que cruza a la derecha que quiere también. Trabajando al sótano pero se planta Calafate que lo mete de vuelta a la media. Lo obliga a trabajar hacia atrás a Ojeda y no sé si es tan bueno en eso. De cualquier forma no huye de la situación Ojeda. No es mezquino. Se queda al intercambio. Esa es la mano. Me parece que esa será la llave para Calafate para intentar otra vez conectar a Ojeda. De llegar. Va con la derecha. Queda corto Ojeda. Cuando arremete ante el paso atrás de Calafate. Muy buen shot utilizado en esta vuelta por parte de Calafate. Está haciendo round de estilista y le está sirviendo a Calafate. Que toca y que se va. Allí lo busca Ojeda. Cintura de Calafate. Linda salida. Esa es la pelea de Ojeda. Allí va Ojeda. Quiere abajo. Responde también. A la zona blanda Calafate. Otra vez se pone de toma y dame. Allí buena faena. Terminando con el cross de izquierda de parte de Ojeda. Responde con el jab. Calafate un round bien de apreciación. Cada uno con su estilo. Soltando la izquierda y llegando, filtrando la guardia Calafate. Arremetía Ojeda. Quiere abajo. Sale con el cruzado. Calafate que despide hacia atrás. Que se empieza a mover. Que baila. Que repiquetea. Que siente que gana la vuelta. Que se va del fuego a Chico Ojeda. Está lejos Calafate. Allí va con la derecha. No llega a destino. Retrocede Calafate. Cambia de guardia. Campana. Sí o sí en esta vuelta, Luciano. Último round. Lo espera Calafate como quien entiende que quizá tiene la diferencia. Pero cuidado porque es el visitante que tiene en cuenta cuando va Ojeda. Buen cruz de izquierda de Calafate. Pero lo tiene en la zona. Mete la derecha Ojeda. Dos cruzados certeros a la punta de la pera. La pasividad lo condenará Calafate que mete el jab. Allí va Ojeda. Cruza otra vez. Bien arriba. Llegó. Lo hizo cabecear a Calafate que se acuesta. Allí en las hogas. Trabaja a fondo. Y cruza linda izquierda. Ojeda metiendo un tramo de desborde. Se planchó allí contra las hogas Calafate. Y lo pagó. Mala imagen del mar platense. Ese es el buen trabajo que tiene que realizar Lautaro Ojeda. De igual forma que la vuelta número dos. Activo, presente y protagonista. Ahora buscando abajo para responder Calafate. Quiere con el upper cruz. A la izquierda otra vez. Ojeda. Atención que aterrizó en la punta de la pera de Calafate. Que aguanta pie firme. Mete uno, dos. Para mantener lejos Ojeda. Que está con el ojo de Tigre. Que entiende que si gana la vuelta. Quién sabe. Ahí lo frena con el jab Calafate. Esa es la estrategia. Cruza a la izquierda. Respondiendo. Otra vez anticipando con el jab. Quiere con el upper. Allí la corta. Se planta. Buen gancho de Ojeda. Tirando a fondo. Metiéndole power. En la esquina le pedían que arriesgue un poco más. Y lo está haciendo. Entiendo que le va a dar buenos resultados. Pero queda medio round. Veremos quién tiene más nafta. Allí va con la estocada. Ojeda responde arriba. Calafate. Que también está cansado. Fíjese cómo respira por la boca. Y el que luce confiado es Ojeda. A Calafate le vino muy bien el parate. Por eso salió fresco en el tercer asalto. Cruzó buena derecha Calafate. Sin embargo eso no detiene Ojeda. Que va. Yab, yab, yab. Esa es la mano que más lo molesta al de turquesa. Los golpes largos de Calafate. Que cruza a la izquierda. Pero también responde rápido por dentro. Ojeda mete el gancho. Cruza a la izquierda. Mete la derecha. Buen pasaje otra vez. De parte de Ojeda. Trabajando los dos en la corta. Levantando con el ascendente Ojeda. Responde con el 1-2. Calafate cada uno con sus golpes. Pero esta es la zona del que hoy hace de local. Trabajando. Exprimiéndose a fondo Ojeda. Ahora sale del fuego. Respira, recalcula. Lo va a buscar Calafate. Quedan 30 segundos. Trabajando la zona blanda Calafate. Se le está yendo la vuelta al de azul. Que no puede con el cross. Allí va Ojeda para meter la última mano. Para cerrar la vuelta. Trabajando en la fricción. Lo amarra Ojeda. Quiere abrochar el round. 10 segundos. Trabajando con el jab. Cruzando la izquierda. Calafate no creo que sea suficiente. Aunque mete la derecha. Retrocediendo Ojeda. Quiere meter el cruzado. Llegó. Campana, campana, campana. Hicieron los cuatro asaltos. Lautaro Ojeda. Y Enzo Damián Calafate. Muy bien. Después de cuatro asaltos. Llegamos a la decisión. Atrás de las tarjetas. Tarjeta del señor. Juan Weimer. 40-36. Tarjeta del señor. Javier Jaido. 38-38. Tarjeta del señor. Osvaldo Muñoz. 39-37. Ganador por puntos. En fallo mayoritario de los jueces. De Villahuay, Entre Ríos. Lautaro Ojeda. Y Lautaro Ojeda mete. La victoria más importante de su vida. Rebata al invicto. Señoras, señores. Tomen asiento. Consejos de primera. Ja, ja, ja.